La rutilla de hoy Empezamos la rutilla de hoy. Vamos allá. Esto de caminar por el bosque cuando está amaneciendo es fantástico. ¡Qué paz! ¡Caramba! Esta es la primera vez que estoy aquí, en esta piedra. Estoy encima de la piedra que os enseñé antes. Fijaros qué caída tiene. Por lo menos unos 15 metros. Hasta el fondo del barranco. Venga, vamos a bajar. A ver si podemos llegar. Con mucho cuidado. Bueno, tiene una bajadita aquí regulera. Pero yo creo que se puede bajar. Por aquí, con cuidadito. Esta piedra está floja. Así que nos vamos por este lado. Bajando poquito a poco. Estoy a mitad de camino. Pero voy a llegar al fondo del barranco. Bueno, ya estamos aquí. Bajando tranquilito, despacio y asegurándose bien para no darse un resbalón. Impresionante. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Tiene una pinta fantástica. Lo que pasa es que está al otro lado del barranco y esta cosa está difícil. Pero bueno, tengo que buscar una bajada. Tengo que llegar allí como sea. Si no es hoy, otro día. Bueno, tenemos aquí una bajadita de esa regulera. de lo que se va a poder hacer. Y quiero ir ahí. Que hay un pino enorme. Hay un alcornoque. Está todo lleno de hiedra. ¡Qué paredes de roca, eh! Vengo de ahí enfrente. He bajado el barranco en el sentido de la marcha por el lado derecho. Y ahora he cruzado por ahí abajo al lado izquierdo. Están todos los árboles cubiertos de hiedra. Ahí abajo hay un parrillo y me ha bolido ya. Está el hombre nervioso. Estoy aquí en el bosque que vi antes desde el otro lado. Es un pino enorme. Bueno, son varios. Hay algún eucalito. Allí hay unos pinos enormes también. Y la ruta de hoy está siendo, vamos, 10. No estamos muy lejos del mar. Ahí está. Se ve. Bueno, no sé si apreciarán la cámara. Pero ahí está el mar Mediterráneo. Lo que está aquí lo vamos a aprovechar, ¿no? Aquí tenemos excremento de jabalí. Y es reciente. Han estado por aquí seguramente esta noche. En bell' Kentucky. Hay muchos pies. Qué causes donde somos amigos. Они todas fueron encontrados. Coisas de jabónres que sienten con esto. Coisas de jabón, conIR Gracias.